¿Qué es la Carta Orgánica? Hemos cumplido con el mandato de la Carta Orgánica, como todos los años. Hemos enviado en tiempo y forma el presupuesto de la Municipalidad, que como ustedes saben incluye el Departamento Ejecutivo, el Consejo Liberante y la Defensoría del Pueblo. Y el monto total asignado es de 937 millones de pesos, que equivale a un 47% de incremento con respecto a... a este año, al 2015. Es un presupuesto ajustado, ajustado a las tareas que venimos realizando. Fíjese usted que en los 937, de los cuales 832 corresponden al Departamento Ejecutivo, están previstas todas las actividades de operación y mantenimiento de toda la flota de vehículos, la recolección de residuos, la limpieza de la ciudad, el mantenimiento de obras. También en obras públicas está previsto un monto aproximado de 83 millones de pesos, que eso si usted lo traduce a... para tener una idea de lo que significa, por supuesto, para una ciudad como Posadas, 83 millones de pesos en obras públicas, es un número que no es grande, pero representa una cantidad, unas 250 cuadras equivalentes, digamos, 250 cuadras de cordón cuneta y empedrado que se hacen normalmente en la ciudad, a un costo promedio estándar, normal, si es que no hubiera muchas obras de saneamiento que hacer en el lugar. Pero también está previsto, por supuesto, atender todos los salarios de los empleados, de los trabajadores municipales y las actividades corrientes que se hacen con atención de la salud, la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, limusa, y la parte cultural, la parte deportiva también. Vamos a hacer una visita de un vacunatorio y una puesta en valor, una remodelación, no muy grande, pero importante, para atender a la mascota de la ciudad de Posadas en el predio de Limusa, que lo fuimos transformando en los últimos años y le fuimos dando calidad administrativa y profesional en lo que hace a la gestión y la atención de la mascota.